Dele 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 Estamos esperándolo, usted, gober ¿Cómo ya? Ejecútalo usted Que lo acompañe, que la segunda, que dice Yo lo acompaño Y no es un sentimiento, dice Cariel Dele Suena, Salcedo Así como encuentro Me tengo una brisa Donde no viene nadie Que quiere controlarme Hay que noche tan larga Y cuando yo no duelo Porque me encuentro eterno Pero les voy a sentir Un día y otro canto De disipar la brisa Como no tengo roca Una carta civil Y se va a dar mi empeño Que tanto yo anhelaba Una carta a mí me llevaba Y no la hice Me dio una enfermedad Como quien me guste Se acontece muchísimo Pues de lejos yo soy Yendo a las otras camas Viene con tanta gente Y yo amargamente Deja la niña Deja la niña ¡Vale! ¡Vale! Me dijo una enfermera, que no tiene bici, le contése muy triste, pues le dejó yo soy. Viendo el sote en cama, viene con tanta gente, yo jamás riegamente, lo vi. Y se escondió delante, cuando me enamoró. Y llegué alegremente a mi lugar para tener, y después que yo llegué, no me voy a decir, yo puedo vivir en lo que yo me quería. No, 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 no. Pero bueno, mi amor. Mira una cosa, la sabiduría, la sabiduría es algo que no se improvisa, porque ahí, donde usted canto ese tema, le quedó muy bien cantado. Sí. Muy bien cantado lo que le quedó. No está fácil, viejo. Sí.